Hola pues señores vamos a Vamos a tocar esa rolita Esa rolita va especialmente allá para mi compa Pale Cruz Ahí para que lo escuche mi camarada Vámonos a este tema, este tema nos dice y suena más o menos Algo bonito, algo sencillito, esto dice Música Déjeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado tanto Sin tener motivos Déjeme llorar ¿Cómo llora un niño Cuando le han robado Su lindo juguete Que vas a querido Y quien me la robó No sabría decirle Si antes de ser yo Tuvo mil amores Alguien regresó Y le hablo al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo No sabía que solo Música Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado su lindo juguete ¿Qué más ha querido? Y déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado su lindo juguete ¿Qué más ha querido? ¿Y quién me la robó? No sabría decirle Si antes de ser yo Tuvo mil amores Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme sufrir Porque estoy herido Porque estoy herido Porque estoy herido Algo, señores, hasta ahí ya está y nada más